¿Qué es la zona de la policía? Es una especie de policía que lo llaman de intervención rápida. Estos policías para nosotros no son mafias, saben solamente torturar. Esta clase de policía son asesinos y criminales, te roban, te torturan, te asaltan, hacen todo lo que les da a ellos la gana sin que nadie puede protestar por su forma de trabajar. Esto ya tienes las imágenes de una madre de las víctimas, que acaba de contar lo que le ha pasado a su hijo, o sea que lo han torturado en la calle y lo llevaron directamente. Y queremos la independencia del Sahara Occidental. No queremos Marruecos, no queremos nada, queremos la independencia. Entraron a las casas de la gente, pegaron a la gente y están sacando a nuestros hijos y le están pegando en la calle y le llevaron a la casa. Esta cosa no queremos, queremos la independencia. Estamos altos de Marruecos. Acabas de ver la situación, o sea que las madres de uno de las víctimas de la manifestación que acabas de filmar y lo llevaron directamente a la comisaría de la policía y lo han torturado brutalmente. O sea que la madre está preocupada por la situación de su hijo. Que ahora la calle es un peligro para nosotros poder salir y no podemos salir con la cámara ni queremos que tú te vean en la calle, o sea que esto ya te puedes imaginar lo que está pasando. Vaya, vaya. Y la mujer esa me dijo que una familia fue torturada. Otra familia fue torturada totalmente, el padre, los hijos, la madre. Y la mujer fue torturada totalmente, el padre, los hijos, la madre. Y ya te puedes imaginar la situación en la que estoy, o sea que mi pasaporte nunca lo he tenido. Siempre cuando al dormir siempre duermo con mi propia ropa, no conozco lo que es la pijama. Y en cada hora y en cada minuto siempre, siempre creo que vienen por mí. Y va a ir, o sea que se vegetable que va a perder. El trabajo para el amigo, el trabajo para los compuestos, los alumnos, la edad de los dominios. En el hogar, me ha ido a la casa y me ha ido. Lo que no me ha ido a la casa, me ha ido a la casa. Entonces, la madre se puso a la raíz de la boca. Y se puso a la boca. Y en el de afuera, se puso a la casa de la casa. Se puso a la casa de la casa, se puso a la casa. ¿Qué es lo que hicieron? En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Con un hombre que lo era el anticorón era un hombre era una gente con un hombre nunca iba a него estaba en un hombre y me decía me dijo si me asustaba y 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 se permettía a tomarme y me asustaba y me asustaba y me you could en el trabajo y me asustaba hasta que se quede que regalaba y terminaba y me asustaba Lo más importante para ellos es que de aquí no salga nada. O sea que todo lo que ocurre aquí tiene que quedarse solamente aquí. O sea que para ellos es una molestia que vean a un periodista y que haga salir las noticias de lo que está pasando en el ayuno, o sea que en los territorios ocupados. Y claro, con un periodista estando en una manifestación, filmando sin que nadie le diga nada, para ellos es un peligro. Entonces tendrán que quitarle todo lo que lleva y le expulsarán como lo hicieron con otros. On Saturday, June 4th, I was detained by the Moroccan authorities in an operation led by the notorious Ishi Abu al-Hassan. I was taken to the Central Police Station in Smares Street and interrogated for eight hours. On the next day, I was expelled to the Canary Islands. On Monday, June 6th, a fabricated confession of mine appeared in the Acerva newspaper of Casablanca. In it, I admitted to being an agent of Venezuelan President Hugo Chávez. La policía le detectó grabando entrevistas con simpatizantes del policario. La policía leαι disclaimer Gracias por ver el video.